¡Suscríbete al canal! Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. ¡Contáctenos! Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Página Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Otón Cabrera. Por aquí ya les he estado acompañando con anterioridad. Y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través del 1300 AM. Y por supuesto, seguirnos en la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias y de Solo Negocios. El día de hoy, pues, queremos compartir con ustedes, con todos y todas quienes nos ven y nos escuchan, un tema muy interesante. Un tema que quizás en algún momento hemos ya platicado con anterioridad. Y es, desarrolla tu idea o proyecto a través de un programa de incubación. Quiero tocar este tema y ampliarlo porque creo que es importante que podamos tener el apoyo necesario para poder empezar con esa idea que en algún momento nos llegó. Inesperadamente o con esa idea que hemos estado postergando con el paso del tiempo y que no sabemos por dónde empezar o comenzar. Entonces, quédense conmigo el día de hoy. Recuerden que nos pueden contactar a través de la página, a través de los teléfonos en cabina al 613 1113. O enviarnos un mensaje al 656-609-0690 para, pues, charlar y hacernos llegar las dudas o comentarios respecto al tema del día de hoy. Que con todo el gusto, pues, vamos empezando. Y, bueno, el primer punto que quiero tocar con todas y todos, pues, es esto, ¿no? El hecho de que, como les decía, de que en algún momento inesperado nos haya llegado una idea o que ya la estemos planeando, pues, eso no quiere decir que, pues, va a tener, va a tener las posibilidades de que pueda ser exitosa. Y si queremos incrementar estas posibilidades o probabilidades de éxito de esta idea, llamémosle idea, cualquier pensamiento que nos surgió momentáneamente y que quizás estaba enfocada en ofrecer una solución a alguna problemática que estoy viviendo en mi día a día o que en algún lugar en específico he visualizado algún problema, como por ejemplo el trabajo o como por ejemplo en mi hogar o en mi, en la escuela para quienes estén estudiando. En cualquier de estos espacios que solucionan una problemática que yo visualizo y que quizás, pues, podamos considerarlo como una idea. Esta idea, como primer punto, la vamos a trasladar en algún momento a que podamos llamarle un proyecto, ¿no? Tanto esta idea como este proyecto van a surgir de, este, de estas situaciones comentadas, pero también van a sufrir cambios durante todo el trayecto en el que nosotros estemos pensando en ello por una parte y por el otro lado que estemos o tratemos de trabajar en ello. Si es así, tengan la seguridad de que esa idea, pues, ya pasa a ser proyecto y podemos considerarlo como quizás un proyecto laboral, un proyecto personal, un proyecto de, de vida, etcétera. Entonces, en este sentido, pues, vamos transcurriendo estas etapas que, pues, uno, una, una de ellas y la más importante es cómo empiezo yo a materializarlo. Cómo empiezo yo a visualizar que realmente esta idea que tengo es posible de llevarla a cabo. ¿Y cómo sucede o cómo transcurrimos de eso a esta otra etapa? Pues, básicamente, pues, pues, a través de la observación. Inmediatamente, en el momento en el que, como les decía, traemos esta idea en el pensamiento, pues, a través de la observación me voy a empezar a dar cuenta que en efecto y se nos empiezan a presentar situaciones que, pues, fortalecen o, pues, resguardan más esta idea en nuestro pensamiento. Y me refiero a que quizás en algún momento esa problemática también la visualizo en alguien más, en mi entorno, quizás algún familiar vive con eso mismo y que la posible idea que yo tengo podría solucionar eso. Cuando yo empiezo a vivir todo esto, cuando empiezo a visualizar que la misma problemática no solamente la vivo yo, o no solamente la observo yo, pues, vamos como avanzando poco a poco en esta idea y se va transformando, como bien les decía. Entonces, este es un paso importante, la observación. Y, obviamente, hay procesos, hay metodologías, lo que pudiéramos llamarle para que podamos confirmar que en efecto, pues, está pasando esta etapa. Siguiente o después de esto, pues, ahora sí, en nuestro pensamiento existe la inquietud, ¿no? De, y nos hemos cuestionado, no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento, ah, que les decía que en base a la observación, pues, se pueden dar cuenta qué tan posible es que se lleve a cabo esa idea que ustedes tienen. Y, de repente, nos hemos percatado que vemos ese tipo de soluciones o esas ideas ya implementadas, pero quizás en otro contexto, quizás en otro, en otra área. Y es ahí donde, pues, empieza a tener un poco de sentido todo esto. Y, a veces, si hablamos de negocios, que es a donde quiero yo llegar también con esto y con el tema del día de hoy, a veces se nos ocurren ideas de proyectos de negocio o proyectos productivos que creemos que puede ser fructífero la idea, pero olvidamos totalmente todo lo que nos rodea, olvidamos la parte de la observación y nos decidimos a llevarla a cabo porque estamos motivados, realmente creemos en esto que estoy pensando y, sin duda, pues, echamos toda la carne al asador. Es decir, le apostamos todo a esta idea y, pues, ahí es donde empezamos a vivir otra etapa, pero cuando lo hacemos de esta forma que les acabo de compartir, lo estamos haciendo totalmente de una forma inconsciente y, pues, vamos a platicarles los resultados. ¿Qué es lo que pasaría? Pregúntense, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería en este escenario que yo les acabo de compartir? Le apuesto todo y voy por todo en cuestión de esta idea y, pues, le invierto dinero, consigo un préstamo, consigo prestado, de tal forma que lo que yo quiero es, pues, ver realizada esa idea. Y en los casos más comunes, en los casos más simples, nos podemos, y que a mí me ha pasado mucho visualizarlo, nos podemos ir cuando se nos ocurre esta idea de poner una tiendita, ¿no? Tengo mi casa o tengo un espacio, tengo o creo que puedo rentar un espacio y le apuesto. Le invierto el dinero, invierto mis recursos, todo lo que quizás muchas de las veces, recursos de toda mi vida y decido abrir y decido materializar esa idea. En el sentido del ejemplo, que es una tiendita, pues, va, la pongo, me surto de mercancía, contacto a proveedores, etcétera, y empiezo, pues, la primer parte de esto que llamamos, o podríamos llamar materializar la idea y o mi proyecto. Pues, ¿qué creen? Resulta que sí, la abrimos, hacemos quizás algún evento significativo, actividad significativa de apertura, empezamos a generar este de ruido en el sector donde está ubicado, ubicada, se empiezan a acercar los primeros clientes, creemos que, pues, nos va a empezar a ir bien, pero, ¡oh, sorpresa! De repente nos damos cuenta que pasa el primer mes, el segundo mes, y por qué no, quizás, un tercer mes, pero ya en estos, en este periodo de tiempo, quizás, las ventas no incrementan, quizás los clientes no incrementan, y quizás estoy empezando a tener pérdidas. Entonces, pues, creo que se dan una idea o se imaginan hacia dónde voy. Pues, sí, en efecto, pues, dejamos de tener este impacto y empezamos a vivir situaciones ya en lo personal, en el cual empiezo a tener una frustración, empiezo a desmotivarme, empiezo, pues, a sentir algunos, quizás, síntomas relacionados a lo anterior que, en efecto, pues, empiezan a ser un poco más frustrantes para el proyecto. Entonces, vámonos a quedarnos aquí, nos vamos a un corte comercial. Recuerden que estamos hoy en Solo Negocio Radio. Recuerden, regresamos en unos segundos. Y, bueno, como les decía, creo que no sé a quién le ha pasado este tipo de situación. A nosotros nos ha tocado verlo n cantidad de veces y no solamente verlo, sino realmente darnos cuenta que muchas y o muchos han vivido este tipo de experiencias y esto está relacionado con el tema del día de hoy, con este tema que quizás no hemos contemplado, quizás no sé por dónde empezar y es lo que les queremos compartir, es lo que queremos que se queden con este tema al día de hoy porque es parte de la esencia de lo que nosotros hacemos, que ahorita se los voy a compartir en el aire, pero sin duda, pues, muy, muy particular y hemos aprendido de ello y hemos, les hemos ayudado igual a más personas a que se den cuenta que, sin duda, uno de los elementos principales para empezar con mi idea o mi proyecto, pues, es pedir ayuda, es solicitar asesoramiento, solicitar apoyo, orientación, lo que ustedes consideren o le puedan llamar, es con eso, con lo que podemos, podemos empezar. Entonces, déjenme saber qué les parece el tema, muy, muy de reflexión, sin duda, y que, este, pues, nos pueden seguir aquí en, en nuestras redes sociales, a través de, de, de la radio, a través de solo negocios, a través de, de nuestras propias páginas. Ya regresamos, estamos, creo, de regreso aquí ya en vivo, de regreso en solo negocio radio. Recuerden que los saluda su amigo Otón Cabrera. Estamos tocando un tema muy importante, interesante. Por favor, si nos están sintonizando apenas, pues, estamos compartiendo el tema de desarrolla tu idea o proyecto a través de un programa de incubación. Entonces, recuerden que nos pueden visualizar en, en las páginas de nuestras redes sociales, como Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM, solo negocio radio, o por supuesto, ahorita, más adelante, los voy a compartir en dónde nos pueden seguir o en dónde me pueden seguir directamente y que podamos charlar más en lo particular de este tema. Antes de irnos al corte, les compartía, en efecto, que a uno de los escenarios que nosotros visualizamos muy a menudo como experiencia, y es este, de una tiendita de abarrotes, de una tiendita a la esquina, y que creemos que la idea o la venta de, de comida, que es muy, muy común, y sobre todo aquí en nuestra ciudad, pues, creemos en la idea, le apostamos todo, todos nuestros recursos y abrimos. Y les decía, quizás el primer, el segundo mes, el tercer mes, empezamos a tener clientes, se acercan a nuestros familiares porque se enteran de que estamos empezando con esta idea, este proyecto de negocio, pero después de estos meses, se presenta un escenario distinto, dejamos de tener ventas, no tenemos más clientes, y, oh, sorpresa, nos empezamos a dar cuenta de que hay muchas situaciones que estoy empezando a sortear cotidianamente que yo no me imaginaba que tenía que contemplarlo, que debía de prepararme para ello, y eso, pues, no abona muchísimo a la idea o el proyecto que yo ya estoy arrancando, que ya está en marcha. Adicional, también lo que les comentaba antes del corte, frustración, desánimo, cansancio, estrés, lo que crean que se presente, se presenta en esa situación y en algunas otras más, sin duda. Y, en efecto, pues, empezamos a dejar de ver cómo es, nos empezamos a desenamorar de esta idea y de este proyecto, y, pues, decidimos, a los pocos meses de abril, cerrar, vender todo lo que teníamos, quizás, pues, no arriesgar recursos de más, porque también hay otras situaciones donde se deciden a reinvertir o a invertir mayores recursos, y es ahí donde, pues, desafortunadamente somos parte de la estadística de, pues, sin duda, ser de los proyectos productivos o de negocios que cierren en menos de un año. Entonces, ¿qué pasó? Desde esta perspectiva que yo les comparto, hay muchísimo contexto que dejamos de tomar en cuenta, y una de ellas era lo que les decía ahorita, fuera del corte comercial, es que siempre necesitamos pedir ayuda, necesitamos pedir orientación o apoyo para ver que, sin duda, lo que yo voy a empezar es viable, tiene posibilidades, y quizás te puedas acercar con algún amigo conocido que tengas conocimiento de que ya tiene un negocio o de algún amigo del amigo, el primo de un amigo, que también conozco que ya tiene un negocio y por ahí pudiera ser un primer paso para empezar o materializar esta idea. Pero, sin duda, si ustedes se quieren ir a un lugar donde quizás les brinden una orientación, les brinden un servicio que sea de calidad de este mismo o que realmente obtengan lo que ustedes están buscando, pues son, sin lugar a duda, estas oficinas que hemos denominado y que existen hoy a nivel nacional, que son las incubadoras de empresas, o en su caso, oficinas de emprendimiento, o en su caso, oficinas de desarrollo empresarial, o oficinas de innovación, de tecnología y emprendimiento, cualquiera que se le parezca, son espacios que a ustedes les pueden ser de utilidad y, por un lado, ¿no? Sin duda, estas, ahorita les voy a comentar dónde las pueden encontrar, pero, por el otro lado, y aparte, lo que ya les había dicho hace un momento de que quizás algún familiar, algún conocido, pero, por el otro lado, también tenemos a personas expertas que se dedican a ello, muy en lo específico, que son los asesores, los consultores, personas especializadas en estos rubros de desarrollo de negocios, de innovación, de modelos de negocios, de comercialización, de implementación de proyectos productivos. Hay muchísimos sinónimos que podemos encontrar, pero que ahorita, quizás no lo sabían, pero ya que lo acabo de mencionar, pues ya saben dónde pueden acercarse y recibir ayuda. Ahora, estos organismos, estas personas físicas, pues, algunas de ellas son lucrativas, tienen un propósito de lucrar con ello y está bien, no es malo, pero hay que tomarlo en cuenta, no hay que tratar de llegar a ellos por recomendación de alguien, por validar esta información de que realmente lo hacen con algún propósito quizás de lucrar, pero no como un fin último y no mayor comparado con lo demás. También recuerden de comparar qué es lo que les ofrece esta persona y la otra o la oficina X y la Y, porque es ahí donde pueden tomar su decisión de con quién acercarse. Muchas de estas, hablando del lado de las oficinas de desarrollo empresarial, de las oficinas de emprendimiento, de las incubadoras de empresas, la gran mayoría, o si no es que un gran porcentaje, se encuentran en las universidades públicas. Universidades como en la que yo me encuentro, que es la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, o como mis homólogos de las otras universidades que colaboramos estrechamente, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto Tecnológico de México, Campus Ciudad Juárez, o el TEC de Juárez, como muchos lo conocemos, muchos y muchas. Tenemos estas áreas y se pueden acercar a ellas. Muchas también, sin duda, solamente atienden población en donde se encuentran ubicadas. Es decir, por ejemplo, quizás en alguna otra institución de educación superior, universidad, quizás solamente ellas atienden a su población estudiantil y no pueden atender al público en general o al público externo. Pero hay otras que sí. Entonces, ese es nuestro caso y es donde ustedes se pueden acercar con nosotros y cualquier proyecto. Ahorita les platiqué acerca de un proyecto de negocio, pero también se pueden acercar si ustedes tienen un proyecto de vida personal, si ustedes ya tienen un trabajo y quizás quieren saber la forma de cómo impulsar su carrera profesional a través del desarrollo de un nuevo proyecto para su empresa o quizás están buscando alguna experiencia adicional con algún organismo internacional el cual pues necesitan la validez de alguna de estos organismos, personalidades, etcétera. O ustedes están buscando ya si me refiero a algo muy en lo particular, quizás ustedes ya tienen alguna invención y quieren pues tener o encontrar la forma de cómo documentarlo y qué hay que hacer, etcétera. Entonces, sin duda se pueden acercar con nosotros. En México, les decía, existimos a través de las universidades autónomas, de los institutos tecnológicos y por supuesto de las universidades tecnológicas y o politécnicas. Es ahí donde ustedes se pueden acercar. Hay instituciones que lo van a tener en su mayoría, pero quizás hay otras que no. Pero es ahí donde damos este primer paso para, como les decía, recibir ayuda, pedir ayuda. Y pues nos vamos a ir a corte. Bueno, no, todavía no. Discúlpeme. Y es ahí donde creo. Sí, sí, nos vamos a ir a corte. Una disculpa. Recuerden que estamos en Solo Negocio Radio y regresamos en unos segundos. Y bueno, me confundí aquí un poquito, pero es aquí donde ustedes pueden pedir ayuda. Aquí con nosotros se pueden acercar a la incubadora de empresas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. tenemos un área que impulsa los temas de emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología para el público en general y por supuesto también para nuestra comunidad estudiantil, parte de nuestra institución. Y lo hacemos a través de diversos servicios que ahorita lo vamos a comentar y que vamos a entrar, vamos a comentar el principal qué es el tema del día de hoy. Entonces, creo que es de mucha utilidad para quienes nos escuchan, para que compartan esta información porque hemos tenido muchísimos casos en los cuales pues personas que están a punto de retirarse de su trabajo, personas que se dedican ya en la actualidad a otra actividad quieren empezar o materializar una idea y a veces desconocemos esto, desconocemos que nos podemos acercar a ello y a veces nos aventuramos a lo desconocido y créanme que cuando lo hacemos así tenemos altas probabilidades de fracaso y que pues quizás todos esos y aquellos recursos que pueden ser los ahorros de nuestra vida pues los perdamos. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias nuevamente para quienes quizás nos están sintonizando, recuerden que estamos el día de hoy en Solo Negocio Radio a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM nuevamente los está saludando Tom Cabrera con el tema que estamos viendo ya en esta en este tercer segmento del día de hoy que se va muy muy rápido desarrolla tu idea o proyecto a través de un programa de incubación ya tocamos esta primer parte la idea o tu proyecto y en el segmento anterior ya prácticamente para antes de irnos al corte les comentaba ¿no? que la idea o el proyecto no necesariamente tiene que ser un proyecto productivo una idea de negocio no si ustedes están buscando como les decía desarrollar su vida profesional personal laboral lo pueden hacer a través de acercarse a estos centros que existimos afortunadamente todavía al día de hoy en las distintas instituciones de educación superior es decir universidades también hay instituciones o organismos privados que los pueden buscar y pues los que les comentaba ¿no? personas individuales que podemos identificar como consultores o asesores que nos dedicamos a esto a ayudarles a impulsar su proyecto o su idea y que ahora sí les les quiero compartir que dentro de todos los servicios que ofrecemos el más importante es que ustedes se acerquen a pedir orientación y en muchas y en la gran mayoría de estas organizaciones la orientación es sin costo es totalmente gratuita no se cobran y creo que es relevante que se los comente porque creemos que ya por tener el primer contacto con estos organismos con estas personas quizás consideramos que ya necesitamos adquirir sus servicios o que ya estamos pagando por ellos no es así muchas de ellas ofrecemos como en mi caso orientación gratuita sin ningún costo por eso es importante que yo les platique de este tema para quienes nos estén escuchando sepan de esto y para quienes nos van a ver o nos están viendo sepan de ello porque si quizás ahorita usted no es de su interés creo y sin duda alguna alguien algún conocido algún familiar les puede ser de interés entonces comparten esta información porque estos servicios que nosotros tenemos la orientación es totalmente gratuita dependiendo de ello hacemos un diagnóstico identificamos cuáles son sus necesidades ofrecemos un plan de trabajo para ustedes en base a lo que necesitan y en base a lo que creemos que a ustedes les va a ser de utilidad empezamos a trabajar en ello y obviamente hay ciertos servicios que tienen un costo pero hay muchísimos otros no y uno de estos es el programa incubación y que es un programa incubación quizás no lo han escuchado quizás la palabra incubadora de empresas por eso me referí también a sus similares como oficinas de emprendimiento oficinas de desarrollo empresarial oficinas de innovación de tecnología de desarrollo de proyectos productivos etcétera oficinas de desarrollo de emprendimiento social muchos nombres pero cuando yo hablo y me refiero precisamente a una incubadora de empresas pues es esto es esta analogía de la incubadora de pollitos y pues nosotros hacemos lo mismo pero con empresas con proyectos con ideas y el programa de incubación pues es eso nuestro principal servicio que está compuesto por distintas etapas que tienen como objetivo principal brindar los conocimientos y las habilidades pero sobre todo y lo más importante las herramientas para que ustedes puedan desarrollar esa idea y ese proyecto a través de distintos pasos y llegar a materializarla pero ojo aquí yo les puedo asegurar que a diferencia de lo que les hablaba y les compartía como un caso o un escenario en el segmento 2 en el segmento 1 y 2 pues es que aquí en los anteriores yo les decía mucho la probabilidad es de que fracasen es muy alta pero cuando ustedes se vinculan se asesoran se acercan a este tipo de oficinas y sobre todo toman algún tipo de programa como este que es un programa de incubación pues ¿qué creen? ¿van a incrementar ustedes sus probabilidades de éxito? las van a incrementar y les puedo asegurar que sin duda van a poder tener éxito con eso que ustedes van se están encaminando y es eso el objetivo del programa de incubación al menos y ahora sí ya les quiero hablar en lo específico al menos en lo que tenemos en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez a través de su incubadora de empresas tenemos un programa que les ofrece a través de distintas etapas esto que les compartía de adquirir conocimientos habilidades pero sobre todo las herramientas para que ustedes puedan desarrollar y llevar a cabo esa idea o proyecto las etapas que nosotros manejamos en nuestro programa de incubación son que en la primera de ellas bueno todo esto hay formas distintas de acceder a esto porque ustedes me pueden preguntar bueno Tom me hablas de tu programa ¿cómo accedo a él? ustedes pueden acceder a nuestro programa a través de dos formas directamente solicitando el acceso al programa que esto conlleva un costo pero hay otra que es totalmente gratuita y sin ningún costo y es a través de la convocatoria una convocatoria que lanzamos a través de nuestros de nuestros medios de contacto de la incubadora de empresas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y participan en la convocatoria registran la ficha de su proyecto muy rápido mucho tiempo quizás les pueda llevar 30 minutos muy rápido quizás lo puedan hacer en 10 en 15 minutos y en 15 preguntas aproximadamente les preguntamos acerca de esa idea que ustedes tienen los cuestionamos acerca de lo que quieren hacer y pasan a un comité evaluador y lo más importante aquí es que toman en cuenta la la diferenciación es decir como la innovación de esa idea y sobre todo otra de ellas es que hayan concluido satisfactoriamente el formulario de registro porque muchos no lo terminan y ¿qué nos quiere decir eso? pues una primera habilidad de estas personas o de quienes nos encaminamos pues a materializar nuestras ideas o proyectos que es esto pues ser responsable ¿no? en este sentido entonces eso se evalúa mayormente otro de los puntos es que presente coherencia entre toda la información que presenten y sobre todo puedan demostrar que aunque lo hayan pensado ya tienen quizás algún boceto o quizás ya tienen algún primer una primera versión del proyecto aunque sea en una hoja todo eso se evalúa en esta primer en primer paso siguiente de ahí se notifica a los proyectos seleccionados se tiene una reunión con ellos con todos y todas las y las los seleccionados se empiezan a agendar las etapas subsecuentes y estas son que reciben un taller totalmente son aproximadamente 25 horas del taller que nos lleva a este siguiente paso a recibir un taller en el cual vemos temas de hipótesis quizás de de suposiciones de lo que creo que es muy rentable como idea o como proyecto recibo conocimientos en temas de cómo lo puedo validar cómo puedo hacer un prototipo cómo priorizar importante esto porque a veces nos llenamos de cosas cuando estamos pensando en esta idea y sobre todo cuando las estamos trabajando y no tomamos en cuenta que un paso importante es priorizar todo lo que estoy pensando y todo lo que voy a quizás llevar a cabo y desde ahí todos estos temas vamos viendo y tocamos una parte importante en la cual batallamos mucho que es la parte financiera cuánto me cuesta el proyecto qué tengo que hacer si lo voy a vender si lo voy a ofrecer como un proyecto completo si lo voy a vender cuánto tengo que vender cuánto me voy a gastar en comprar en materiales cuánto tengo que quitarle para pagarme yo mi sueldo para pagarle a alguien etcétera muchísimos temas en la parte financiera pero se ven y se visualizan y es ahí donde nos damos cuenta sobre todo y lo más importante que tan viable en la parte financiera pues es mi proyecto entonces vemos todo esto en la parte del taller terminamos el taller esto si es como como necesitamos tomarlo en un horario establecido de tales a tales fechas después la siguiente etapa la etapa subsecuente pues es recibir asesoría tenemos algunas personalidades expertas que nos orientan acerca de alguna duda alguna pregunta con la cual yo me quedé o con alguna información que necesito que sea revisada y pasamos a esta etapa de asesoría recibimos asesoría vamos visualizando cómo va se va llenando el material si todo va acorde y si tiene sobre todo posibilidades de desarrollo y sobre todo que esté conectada toda esa información que tenga coherencia una vez que terminamos esta parte de la asesoría pues hacemos un ejercicio de presentación del proyecto ante el jurado calificador que decidió que yo debía de tomar el programa presentamos pero imagínate o imagínense solamente vas a tener cinco minutos para presentar tu proyecto cómo le haces cómo te preparas qué información tienes que presentar es ahí donde también en la parte del taller los preparamos y les brindamos la información para esto en la parte de las asesorías resolvermos dudas y los preparamos para esta etapa esta recuerden que les estoy hablando de esta tercera etapa de un programa incubación que es cómo desarrollo esta idea o proyecto y en esta tercera etapa presento el proyecto concluyo recibo el propósito de esta es recibir retroalimentación para mejorar mi idea o mi proyecto cualquiera que sea para consecuentemente seguir a la a la etapa casi final del programa que es darle seguimiento a través de incorporarlos a comunidades comunidades que a través de ellas ustedes van a recibir información y que ahorita quiero compartirles más detalles nos vamos a ir a un corte recuerden que estamos en solo negocios radio y regresamos en unos segundos y qué tal cómo ven sin duda muy interesante no eso es cada organismo y ahorita también quizás lo vamos a comentar al aire cada institución cada incubadora cada oficina tiene su propio programa lo tiene desarrollado de tal forma que les ayude a cumplir sus objetivos la razón por la cual existen y para nosotros ha sido esta nos ha costado tiempo esfuerzo de invertirle para conocer distintas metodologías y poderlas embonar o poderlas sincronizar en un solo programa que a ustedes y a todos les pueda ser de utilidad porque no solamente como les decía al inicio no solamente recibimos proyectos productivos muchas veces también recibimos proyectos de vida personal proyectos de vida profesional o de desarrollo profesional proyectos sociales que tienen que ver con no tanto alejado del tema de un negocio tiene sus elementos que se combinan en conjunto pero que están enfocados hacia otro propósito entonces hemos recibido proyectos y pues este programa lo estamos implementando desde el 2000 desde el 2018 si no me equivoco a finales del 18 inicios del 19 a la fecha hemos logrado incubar por año aproximadamente entre 20 25 proyectos de este total de proyectos sin duda muchos de ellos en un porcentaje significativo se convierten en empresa que ese es otro tema el hecho de que yo ya tenga mi proyecto no quiere decir que ya es una empresa eso es otro boleto que sin duda a través del programa lo van a recibir o lo podrían recibir y que hay que seguir trabajando en ello entonces la cuestión aquí son contemplar ciertos elementos importantes para que cada una de las etapas que enfrentemos las podamos superar y eso lo podamos ir escalando y pues materializando nuestra idea o nuestro proyecto entonces ¿qué les parece? háganme saber si es de interés de su interés este tema si tienen alguna duda o pregunta ahorita ya se nos está acabando el tiempo les voy a dejar mis datos de contacto para que pues este de podamos estar ahí más cercanos y hacernos llegar sus dudas o preguntas entonces solamente estoy esperando el regreso al corte porque pues se está transmitiendo a través de la radio entonces recuerden que el tema pues es cómo desarrollar mi idea o mi proyecto a través de un programa incubación el programa incubación puede ser como les decía dependiendo de la institución hay otros programas que tienen otros propósitos que van muy enfocados o desarrollados específicamente a impulsar un tema muy en lo particular y que afortunadamente pues ya en la actualidad podemos encontrarlos en todo el mundo podemos encontrar este tipo de programas en todo el mundo porque sabemos que la parte del emprendimiento es importante para el desarrollo económico de todos los países en este sentido pues nosotros seguimos impulsando y trabajando en esto en ello en las instituciones trabajamos para fomentarlo en nuestros futuros profesionistas ya estamos de regreso aquí en nuestro programa del día de hoy en solo negocio radio recuerden que nos están sintonizando desde radio mexicana nuestras noticias 1300 AM aquí les acompaño Tom Cabrera en este último segmento y con el tema que hoy estamos culminando desarrolla tu idea o proyecto a través de un programa incubación el primer y segundo segmento hablamos de las ideas de cómo de cómo a través de un escenario que les compartía pudiera y que se presenta muchas veces en la cotidianidad o que conocemos a alguien que no le ha ido bien con esa idea o con ese proyecto el segmento pasado que fue el tercero ya entramos un poco al tema de los programas de incubación de las incubadoras y en el inter también compartimos acerca de las incubadoras de empresas de las oficinas de desarrollo empresarial de todos estos espacios que existen y les decía ahorita fuera del corte les comentaba que estos programas no son exclusivos pudiéramos llegar a pensar de México no claro que no son programas que se han replicado en países y que en la actualidad existen a nivel global hay varias páginas que ofrecen y que se vuelven como un directorio de todos estos programas a nivel global que muchos de ellos son y muchos somos totalmente distintos pero que estamos enfocados en promover el desarrollo económico a través de la generación de nuevos proyectos de las distintas formas que yo ya les comentaba entonces en este sentido la parte de lo que funge la incubadora de empresas pues es su principal servicio que son los programas de incubación ya les platicaba las distintas etapas que tenemos los vinculamos en esta última etapa como les estaba compartiendo con comunidades grupos de interés muy similares y si no es que con mucha similitud en el que se ayudan todas y todos se impulsan y se desarrollan a través del tiempo estos proyectos y estos estas ideas y se empiezan a materializar se empiezan a materializar de tal forma que empiezan a evolucionar y quizás pasan de ser emprendedoras emprendedores que este es un tema que ya habíamos tocado en alguno de los programas anteriores que se convierten a a comercios comerciantes y muchos y en la gran mayoría están en una situación de informalidad pero cuando están conscientes de que deben y necesitan recibir apoyo o ayuda orientación y toman en cuenta todo esto evolucionan a una microempresa y ya no ha de pasar de la informalidad por supuesto a la formalidad es así como cerramos prácticamente el ciclo de un programa de incubación la última parte y la cereza del pastel es el seguimiento que les damos saber cómo van qué necesitan cómo les podemos apoyar qué situaciones han enfrentado qué pues tratar de de visualizar cuestiones que de prevenir de prevenir situaciones que se puedan presentar en el futuro todo eso es lo que hacemos como esta última parte de la cerecita del pastel y hacemos que otra vez comience el círculo pero ya desde desde otra perspectiva que es ya ellos siendo microempresarios o empresarios como nosotros les decimos aquí empresarios en potencia obviamente los invitamos a que compartan su historia a que ayuden a otros más a desarrollar sus propios negocios sus propias ideas sus propios proyectos y generamos esta comunidad cerramos y amarramos todo lo que ofrecemos a través de ello y es así como le agregamos valor y la diferenciación porque muchos nos preguntan bueno y tú qué ofreces de diferente cuál cuál es el sentido real de por qué yo tendría que tomar tu programa incubación pues es esto el valor agregado que tenemos nuestras comunidades el seguimiento el ser recíproco y lo también lo conocemos como quizás ser resilientes en estos temas y con todo el gusto entonces yo quiero invitarlos ahorita que nos sigan en redes sociales como incubadora UTCJ solo negocio radio en radio mexicana nuestras noticias 1300 AM que nos sigan a través de estas de estos medios porque es así como se pueden seguir enterando de lo que hacemos de lo que viene de lo que se está haciendo en Ciudad Juárez y más por el tema de la economía local créanme que hay muchísimas oportunidades no solamente de negocios sino también de desarrollo de estas ideas y proyectos que yo ya se los compartía anteriormente entonces ya muy en lo particular estamos por iniciar el primer lunes de octubre vamos a iniciar nuestro siguiente programa y último del 2022 nuestro programa de incubación aquí con nosotros ahorita actualmente la incubadora está está su convocatoria abierta les decía no se lleva ni más de media hora aplicando en el en el formulario si les es complicado si les es difícil márquenos mándenos un mensajito por whatsapp al 656 180 30 13 a ese número nos pueden mandar un whatsapp 656 180 30 13 y con todo el gusto les ayudamos con todo el gusto los orientamos para que se puedan acercar con nosotros y a través de estos espacios aprovecharlos muy bien aprovechar que todo el programa también que nosotros tenemos es sin costo es totalmente gratuito y que si a ustedes quizás ahorita por en el momento no les es de utilidad creo que deben de tener algún familiar algún conocido amigo o amiga que tiene un negocio y que necesita ayuda o que le puede ser de utilidad pues esta ayuda que nosotros le ofrecemos comparte nuestros datos que nos contacten o nos pueden visitar físicamente aquí en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez acá en el suroriente en el sur de la ciudad en más hacia hacia abajo de las torres búsquenos así en Facebook en Google en Google Maps y nos van a encontrar visítenos con todo el gusto lo recibimos con las manos abiertas y les ayudamos tenemos el espacio adecuado para para ayudarles y sobre todo compartan esta información que creo que sin duda es de mucha utilidad para todas y todos y ya recapitulando prácticamente pues vimos este tema ¿no? desarrolla tu idea o proyecto a través de un programa incubación platicamos acerca de las ideas de los proyectos de cómo se pueden ir materializando platicamos un escenario un caso que es lo que pasa regularmente y ojo muchas de las veces cuando sucede este escenario de que ah pues voy a abrir una tienda de abarrotes y les decía le apostamos y vamos por todo con esa idea y o proyecto y a veces dejamos a un lado lo que tenemos a nuestro alrededor cerramos el negocio y chin nos damos cuenta que a dos cuadras hacia abajo o hacia el sentido que ustedes quieran pues hay otra tiendita o acaban de abrir otra tiendita o acaban acaban de abrir a alguien similar a lo que estoy haciendo obviamente todo se puede pero con ayuda y orientación van a ustedes tener garantizado que les puede que les puede ir bien y que pueden tener éxito entonces eso es lo que estamos recapitulando después el tema del programa de incubación las distintas etapas el taller la asesoría la vinculación el ejercicio de presentar ante un jurado las comunidades la resiliencia a grandes rasgos obviamente son temas muy extensos pero que forman parte de todo esto de lo que hacemos nosotros y que al final pues ahorita tenemos abierta nuestra convocatoria tenemos abierto todo todo nuestro programa de incubación búsquenos en redes sociales incubadora un tcj ahí está publicada nuestra convocatoria si no como les decía no es de su interés compartan esta información porque es totalmente gratuito sin ningún costo ese es uno y otro que ustedes se pueden acercar sin problema con nosotros directamente aquí en las instalaciones y pues bueno estamos terminando ya el programa yo pues estoy ya prácticamente pasándome a despedir de todas para mí es un placer compartir este espacio compartir estos temas y pues muchísimas gracias por allá en cabina Arturo gracias en controles gracias a solo negocios y pues nos vemos en una en una próxima emisión un gusto saludarlos y excelente tarde muy buenas tardes gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.